Sakura y Akiho tienen cada vez más similitudes y son sus seres queridos lo que lo notan rápidamente. ¿Esto representará algún riesgo para Sakura? Hola amigos de AtakuPress, bienvenidos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. Luego de un par de capítulos extras con historias cortas y curiosas en los meses previos, por fin tenemos de regreso la trama original de Clear Card. Recuerden que pueden ver los videos anteriores en el canal de AtakuPress y suscribirse para tener acceso a las novedades del mundo Cardcaptor cada semana. Como se lo imaginan, en este video tenemos el resumen rápido y un análisis del capítulo 45 del manga. Aquí hay spoiler, así que si aún no lo han hecho, les recomiendo revisar el capítulo completo en español en la cuenta de YouTube de Clamp. Cada mes siempre es un sueño que el video oficial con la traducción al español sea el que reciba más me gustas y visitas. Así que vayan a darle mucho cariño por allá. Empiezo por la portada y créanme que extrañaba muchísimo tener a Tomoyo y a Sakura por acá. Ya sabemos que ella sí es la verdadera amiga de Sakura y esta vez las vemos relucientes con un estilo muy primaveral, por eso me encanta, el capítulo 45 nos lleva al colegio donde Sakura y los demás disfrutan de su almuerzo. Aquí hay una breve conversación sobre la similitud de Yamazaki con su padre y esto me da mucha curiosidad cuando tengamos el anime. Ojalá que en la adaptación animada podamos ver la cara completa del papá de Yamazaki, pero pasemos a lo más importante porque luego de este mini diálogo tenemos a Naoko preocupada porque no tiene idea de qué escribir para la obra que ya nos habían adelantado capítulos atrás que iba a realizarse. Se trata de una obra corta y Naoko quiere que sea fácil de entender. De pronto un comentario de Sakura y Akiho hizo que Naoko se inspirara. Aquí vemos cómo Sakura y Akiho hicieron un gesto tierno con tal nivel de coordinación que hasta me da algo de miedito y me explico, Sakura le cuenta a su papá que la obra será una historia original basada en la clásica Alicia y esta vez tratará de dos Alicia's. Naoko tuvo esta idea al ver a Sakura y a Akiho en este movimiento coordinado y les digo que me da algo de miedito porque a pesar de que fue muy lindo verlas en esta coincidencia, también podría ser una señal de que algo muy malo puede pasar con esta comparación, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que vamos viendo hasta el momento. Pero antes de lanzarme con teoría cerremos la historia rápidamente Otra cosa curiosa es que Fujitaka también se ha dado cuenta de estas similitudes y aquí vemos a un Fujitaka más entusiasta pero también nos dice que Sakura y Akiho se parecen más que antes. Sakura sintió algo extraño en el pecho cuando su papá le dio esta opinión y la gran pregunta aquí es ¿Quién se parece a quién? Todo nos lleva a pensar que es Akiho la que va ganando más semblanza con Sakura y no al revés. Cuando ya estaba en su camita Sakura recuerda esa frase de su típico sueño ¿Tú ya no puedes volver? ¿De quién es esa voz y de quién habla? ¿Quién es la que no puede volver? Es lo que se pregunta Sakura. Al día siguiente Naoko está nuevamente iluminada y ahora nos comenta que su obra original tendrá como base una canción y le pide a Tomoyo cantarla. Es la canción la que hace que Alicia sea atraída al País de las Maravillas y allí se encuentre con otra Alicia, una igual a ella. Mientras conversaba con Shiharu en su entrenamiento del club de porristas Sakura reflexiona que no solo le dan miedo los fantasmas y no nos debería extrañar que Naoko se le ocurra agregar algo de terror a su obra pero lo que le da más miedo es otra cosa actualmente y es aquí cuando Sakura recuerda estos relojes de su sueño pero ¿Qué pasó acá? Este no es un sueño Vemos al misterioso ser en la escuela de Sakura Sakura se aleja y escuchen bien amigos utiliza tres cartas Siege, Lucid y Flight todas a la vez para acercarse al ser misterioso con Capucha y cuando llega se acaba el capítulo El mensaje final del capítulo es Sakura deberá luchar con valor para abrir la puerta de la verdad y el capítulo 46 está confirmado para el 1 de septiembre Si te gustan las chicas mágicas como Sakura y Sailor Moon recuerda suscribirte al canal de Otaku Press y activar la campanita Ahora también puedes apoyar directamente al canal convirtiéndote en un miembro del Otaku Power de Otaku Press Las suscripciones van desde un dólar y a cambio tendrás acceso a contenido exclusivo sobre anime, manga y videojuegos No te pierdas de nuestras coberturas especiales Diferencias anime vs manga Resúmenes de tus historias preferidas y entrevistas exclusivas con actores de doblaje de tus animes favoritos Todos los detalles aquí abajito en la cajita de descripción Pasemos con las curiosidades rápidas Esta vez me sorprendió mucho que hablen tanto de un personaje que no es principal como Yamazaki Y hasta el sentido del humor de Shaoran y Fujitaka resalta bastante Además que el mismo Yamazaki nos vuelve a sorprender con sus talentos Ya en la serie clásica sabíamos que era bueno pero esta vez nos sorprendemos también con la composición musical Y hasta que tuvo un premio que no comentó a nadie cuando estaba en primaria Por eso no podemos negar que Yamazaki tiene su encanto Otra curiosidad es que vemos chicos en el equipo de porristas Y creo que Clamp aquí apunta mucho al tema de la igualdad Y pues esto lo refuerza mucho más Y bueno otra cosa curiosa es la relación de amistad entre Kero y Spinel Los guardianes tienen sus momentos de rivalidad Pero creo que es la amistad lo que destaca más Por eso nos ofrece momentos muy divertidos en la historia Pero también me pregunto por qué cada uno no duerme en su propia cama No debería ser muy complicado construir una para cada uno Aunque sí que fue tierno verlos despedirse para dormir a la vez Y luego tenemos a Tomoyo como la elegida por Naoko para cantar la canción de su obra Y esto me causa algunas preguntas porque Akiho también está en el club del coro Pero si ella no participa en la canción entonces podría ser que Naoko la quiere de protagonista Lo mismo sería para Sakura Ya sabemos que Sakura dice que podría trabajar con el equipo de producción Pero no estamos seguros qué opine Naoko de esto Ya lo sabremos luego Podríamos tener una obra con Sakura y Akiho de protagonistas muy pronto ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo por aquí abajito en los comentarios Y esto de verdad creo que probablemente es lo que más miedo Y aunque también un poquito de emoción me da al mismo tiempo Y es que creo que ahora sí ya nos estamos encontrando en miras del clímax No les digo que sea de inmediato eso es imposible porque sería acelerar las cosas Pero todo indica que la obra de Naoko podría ser el momento que todos esperamos Es decir quizás sea aquí cuando Sakura descubra toda la verdad Aunque ya sabemos que ese no va a ser el final de Clear Card Pero sí uno de los momentos clave así que estamos muy muy ansiosos Ahora pasemos a los dos puntos más importantes para mí La similitud de Sakura y Akiho y el cierre del capítulo En este punto uno sabemos que Sakura y Akiho se parecen Y eso es lo que nos sugieren desde que se encontraron por primera vez Empezando por el apellido Pero también nos lleva a pensar a qué nivel se parecen ¿Es la personalidad? Podría ser pero Sakura tiene un pasado que la diferencia por completo de Akiho ¿Es acaso entonces que no sugieren que Akiho intenta robarle la identidad a Sakura? ¿Ese es el propósito del clan de Akiho? Aquí va la teoría Como Sakura es una maga muy poderosa Akiho podría estar ganando similitud para luego robarle su poder Y quién sabe hasta su vida Su pasado, su presente y su futuro También se me ocurren otras teorías locas Pero eso creo que podría dar para todo un video entero Así que si les gusta la idea por favor déjenlo por aquí abajito en los comentarios En el punto dos tenemos el misterioso cierre del capítulo 45 Y es que estamos en la escuela y vemos al ser encapuchado La pregunta es ¿Esta vez será Akiho? ¿Acaso veremos a Shaora nuevamente? Y aquí viene la teoría ¿Podría ser que esta vez Sakura se vea a sí misma? La verdad es que hasta podría parecer Kaito regresar el tiempo Y vamos a volver a lo mismo Pero yo creo que podríamos tener una reacción diferente de Sakura en esta ocasión En general el capítulo 45 sí que estuvo bastante cargadito de escenas Tuvimos varios momentos y eso me gustó mucho Pero lo que me pareció un poco extraño Es que dejamos algunas cosas del capítulo 44 en stand by Sigo esperando lo que nos esconde Yukito Y lo que nos sugería el final del capítulo con el libro de Akiho Por ahora parece que vamos a seguir esperando Pero tenemos a Kurita para dentro de un mes Así que acompáñeme mientras tanto Muchísimas gracias por ver el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor dejen sus comentarios por aquí abajito Muchas gracias también a los suscriptores de pago del canal Y no se vayan sin dejar su me gusta Suscribirse a OtakuPress Y activar la campanita ¡Nos vemos!